los normales a gente que dice que por qué no tienen que ver yo voy por un icono esmeralda y además los cinco estilos del manco en realidad son a los verdaderos son cuando gasto medallas cosa cuando gasto más de mil más de mil medallas y los normales son cuando tiro normalmente metido de 10 que suerte que no me van a dar ni madres cuando se me acabe la sensual me van a quitar a quitar me van a empezar a quitar medallas claro pero también voy a tener un chingo de sordes así que me voy a vender más vamos a ver que nos da el box o sea que nos da el box el tiro de box grant ya ya no yo espero que me den nada bueno aunque ponemos que me den algo viejo que cumple platinar a huevo y bonos de daño lo que necesitaba para los pm aunque yo aunque yo quería habita originalmente yo quería habita yo hubiera querido habita rica la tengo en platino y si la tengo en platino todo lo que me dio cinco días que tengo platino yo quería terminar machote güey porque luego porque lo van a bufear iba a ser va este güey va a ser dios también quería esta güey porque está también bufeada va a ser dios porque todo porque es extremadamente barata güey pero aunque sara por los bonos no me cae nada mal o sea como soporte en su tiempo cuando analicé dije que era mala porque en su tiempo era muy de muy de maternidades traseras pero ahorita que tiene la chunyan y todo eso hoy es una unidad muy rentable ahora sí en consalio no consideran malilla malilla así cierto que tengo los del step o sea señores que nos da el tiro gratis vamos a ver que nos da estamos esperando unidades que también que no tengamos o unidades como romeo victoria para celas oro bien una unidad que no teníamos o saber el tirito sabe que nos da bien 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 muy bien vamos a ver que nos das unidades que no tenga o rumio o victoria pero que es lo que estoy pidiendo de lo que te estoy pidiendo nada más e voy a agarrar manzanas porque no tengo a ver me dio una boni que no la tenía me dio una esta que no la tenía bueno esta ya va a ser de para comprarse así que no me importa mucho intensidad de daño bueno ocupo más de daño que de otra cosa pero me dieron dos unidades que no tengo y me dieron 10 piezas de victoria así que muy bien me cayó muy bien me hubiera gustado 30 para comprar para comprar las demás piezas para comprarlas en el acá en la tienda tiendas de medallas comprarlas y me hubiera gustado también tener esta vieja en por lo menos en oro ya tengo esta vieja en platino me ha empezado a tener a ésta tener a ésta tener a mi fío que no la tengo no sé ya la tengo así que si hay unidades que no tengo si hay unidades que no tengo yo la tengo así que por lo menos me hubiera gustado que hubieran dado 30 de ésta para comprar 10 si me dan otras 10 si que puede llegar a comprarla en platino si me dan otras 10 pero por lo menos ya tengo dos unidades que no tenía que es lo que yo también quería unidades que no tengo o unidades que por lo menos en la box que voy a platinar me hubiera gustado vita me hubiera gustado más vita porque vita es más reciente y además vita es futuro buff para que es extremadamente barata le van a dar seguramente un buff tipo leona así que va a estar rotísima vamos a mejorarla como siempre aquí saben señores que cuando me llega una unidad nueva la mejoramos si todas las unidades que yo que yo tengo en de juego las tengo prácticamente todas mejoradas no le voy a poner el intent de platino eso si no se los pongo pues dicen que mi cuenta parece pay to win es porque apenas todo lo que entra lo mejor jejeje aunque si me faltan itens por hacer esa mierda aunque después ya no me van a faltar después me van a empezar a sobrar conseguimos la unidad ya conseguimos dos que no teníamos señores bueno tres en realidad ahí está señores perdón por el ruido de fondo que me están jodiendo aquí un poquito con el ruido de fondo a ver la unidad esta vamos no es mala para desgaste no es algo mala pero no va a ser bastante jodida la unidad como les digo pues bien vamos a ver la mejora como siempre toda unidad que me entre nueva la mejoro me tocó bastante rentable la unidad bastante rentable como ven obtuvimos dos unidades nuevas como ven casi todo tengo nivel 50 prácticamente todo me falta poner algunas de plata a zara le voy a poner el código me gustó más vita aunque no me disgusta tampoco los bonos más que los tienen antes de la cuarta estrella ya chung ya creo que la tengo en plata aunque se la tengan en oro cosa que sea en la web a buffet voy a ver los bonos creo que debe de agarrar mejor mejor ametralladora si debe de agarrar mejor ametralladora a es tercera estrella a no si me conviene güey a lo mejor es el mejor después de un tiempo se la llegó a mejorar señores como ven tengo que platicar todo mejorado a nivel 50 ni es que ya les pongo los ítems desde antes o sea me fue me fue bien es de los mejores tiros que he dado señores antes de los mejores tiros que he dado esta semana me ha dado muy buenos tiros como ven tengo medallas de sobra aún tengo aquí medallas del barrel que me están dando bastantes del barrel aunque no gano muchas en sí pero me confumo con lo que gano señores no se más que decir sino que hasta luego bye